Estamos nuevamente con todos ustedes en otra nueva sesión de conceptoterapia. Aquí trabajamos la palabra, llevamos el estudio de cualquier palabra más allá de lo que significa para saber si tenemos claro un concepto o no, si sabemos expresar en pocas palabras lo que esa palabra realmente significa para uno más allá del concepto que pueda tener la gente. Inclusive podemos conceptualizar y podemos reconceptuar una palabra de acuerdo a nuestra experiencia y darle un nuevo sentido. Tenemos muchísimas palabras todavía que revisar y sacamos al azar una. Y al azar sale una palabra muy interesante, muy relacionada con todo esto y que tomamos el concepto primero de la Real Academia Española para luego plantear el nuestro. Es la mente y la mente es el conjunto de actividades, de procesos, procedimientos psíquicos, conscientes e inconscientes de carácter cognitivo, es decir, que tienen que ver con la razón y que realmente entonces la racionalidad se mezcla por supuesto en ese proceso de nuestro cerebro con todo lo afectivo y también con todas nuestras respuestas de tipo conductual. Están metidos también los valores que rigen todo eso. Entonces la mente para nosotros es el productor de ideas y ese es nuestro concepto muy sencillo. Cuando alguien, alguna personalidad tiene mente, lo que está produciendo es ideas y al producir ideas está produciendo todo un conjunto de situaciones, toda una realidad que luego la va a tratar de plasmar, plasmar en ideas que se pueden especializar en cualquier elemento de este del conocimiento humano. Entonces la mente es realmente un concepto muy importante, un concepto en extremo terapéutico y tanto que nos ha llevado a nosotros a establecer las bases fundamentales de lo que significaría el poder mental. Ese poder mental que parte de las percepciones de lo que nos llega del mundo, cuando ya vimos el concepto de percepción, esta percepción puede ser y es multisensorial, nos da una ubicación en el mundo, si eso va a generar que se activen los procesos de memoria, es la recolección de información para comparar lo que se está percibiendo con lo que se ha percibido y esto va a realizar un proceso, un proceso muy interesante de percepción con memoria, que sería el segundo. El tercero sería el proceso de inteligencia, esos procesos de inteligencia que si se tienen, y es una de las intenciones nuestras de estas conceptoterapias, si se tienen conceptos claros de qué es cada palabra, de qué es cada cosa, podemos realizar asociaciones en lo que nosotros llamamos diadas conceptuales, que significa bajo, bajo, de bajo calificativo, bajo concepto de algo, bajo o baja realidad del concepto de algo y otro bajo de la otra cosa que estamos comparando, alto, alto, que van a ser resultados completamente diferentes, pero también tenemos los del medio, que sea bajo de una cualidad de uno de los conceptos y muy alto el otro, o viceversa. Entonces tenemos cuatro posibilidades en el análisis que hace el proceso mental inteligente y también tenemos el cuarto nivel, que es el proceso de tener un posicionamiento, un criterio, en base a todos los procesos anteriores de la ubicación, de la revisión de memoria, del establecimiento de inteligencia va a salir una respuesta, ese criterio que nos dará una acción, que puede ser inclusive la inacción. Entonces la pregunta con este concepto es fundamental, si entendemos la mente como la productora de ideas, ¿qué ideas estamos teniendo? Estamos teniéndolo las ideas que percibimos, que nos dan las percepciones, la memoria, la inteligencia y los criterios, y así podemos influir rápidamente en todas si mejoramos. Y para hacer este proceso de poder mental, del poder de la mente, lo que requerimos es entonces, a nuestro juicio, tener muy claros conceptos, muy claro el lenguaje conceptual, el lenguaje de lo que significan las palabras, así como un matemático o cualquiera que trabaje con números lo tendrá del lenguaje numérico, o de un músico la música. Mente, concepto importantísimo que surge el día de hoy y los esperamos en el próximo de ellos.